Hemos incorporado a nuestra colección de carretes de Jigging de Bycast, de bobina giratoria, el carrete Ticat Titan Claw 301. Aquí lo tenéis, bueno, he enseñado, aquí tiene el lente reverso, perdón, la carraca, pomo redondo de eva, aquí está, vamos a cogerlo, ahí está. Aquí tenéis la medida de los hilos que lleva la capacidad. Y la velocidad, ahí está, lo tenéis disponible en nuestra web www.pinguinofishing.es y aparte nos trae un botecito de lubricante de aceite, la llave para desmontar la maneta y cambiar la posición y los topitos de plástico. Aparte de una funda, ya sabéis, carrete Ticat Titan Claw 301 para pesca vertical en www.pinguinofishing.es. Gracias. Gracias. Gracias.